Durango 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 en este sentido ha tenido afortunadamente muy buenos avances, somos el estado que más disminuyó porcentualmente en todo el país y esto es un proceso que tenemos que continuar porque yo siempre he dicho y se los he comentado en la seguridad nunca podemos cantar victoria, siempre tenemos que estar bien atentos, bien concentrados para poder seguir trabajando y que lograr en forma permanente la paz y la tranquilidad. Quiero decirles que también comenté con el señor secretario de algunas acciones de obras que están ya por concluirse y lo invitamos para que estuviera él acompañándonos. En estos pues quizás dos meses, enero, febrero para fin de febrero, tenemos terminado al cien por ciento el cuartelazo, que es el primer club deportivo a nivel nacional para los policías estatales, que es una inversión aproximadamente de cincuenta millones de pesos y que pues está ya terminándose, está precisamente en el de Fidel Velázquez a un lado de la Volkswagen y luego aquel centro deportivo, el Carlomar, se acuerdan que estuvo muchos años, lo compramos y con recursos de Sedatu se está acondicionando con la mejor tecnología para que esté totalmente operativo. El segundo, hicimos el depósito ya a los primeros días del año para el último pago del nuevo cuartel que está en Gómez Poblacio, es un cuartel del ejército, el primero con unidad habitacional que tiene Gómez Poblacio en toda su historia. Nunca había habido un cuartel militar en la comarca lagunera, ya el Instituto General de la Defensa asignó todo un batallón, son seiscientos elementos que estarían ya en forma permanente, siempre los batallones se habían estado aquí en la capital, medio batallón por decir así, o sea es un medio ondigente en Santiago a Pazquearo y también medio en el Salto Pueblo Nuevo. Ahora vamos a tener uno completo, nuevo, independiente, coordinado por la décima zona militar en Gómez Palacio.